Durante este fin de semana, se registró un aparatoso accidente vial sobre la carretera Acatlán de Osorio, Puebla, a la altura del conocido Puente del Gato. El conductor de una camioneta particular chocó y se volcó. Aparentemente circulaba exceso de velocidad. Al lugar llegaron elementos de emergencia para brindarle los primeros auxilios. Más tarde, la unidad fue retirada de la zona para no entorpecer la circulación vial. Una camioneta donde se trasladaban más de 20 migrantes se accidentó y se impactó en calles del municipio de Cozcatlán, Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, solo pudieron detener a siete personas indocumentadas, dado que quedaron con lesiones menores, mientras que el resto se dio a la fuga. Las personas aseguradas son de diferentes nacionalidades y fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias para definir su situación legal en el país. Automovilistas que circulaban por la vía Atlixcayo de Puebla, con dirección a la caseta de Atlixco, reportaron que un camión de carga por accidente regó material de escombro, lo que expuso el circular de las otras unidades. Los afectados pidieron al resto de conductores bajarle la velocidad para esquivar el material y evitar accidentes mayores. Por supuestamente manejar bajo los influjos del alcohol, el conductor de un vehículo particular y su acompañante se impactaron contra un poste y luego en un muro de contención. La dirección de los hechos fue la avenida Rosendo Márquez, a la altura de la 31 Poniente en la ciudad de Puebla. A pesar de lo aparatoso del incidente, los involucrados no sufrieron lesiones de gravedad. Con información de Víctor Ordóñez, Noti 13